¡Suscríbete al canal! ¡Hay córner, señores! Ascendió a primera justo cuando el canal se puso en marcha. Acá la tiene Campas. Aquí va el colombiano. Hamilton Campas sale para la zurda. Campas que engancha. Le queda para adentro. Levanta a centro. Tiene revancha. Se viene asociando. Alan Rodríguez no descarga. Termina perdiendo el colombiano. Saca Comar a medias. Comayo. Pelota para Campas de nuevo. Ya le va pasando Rodríguez. Descarga Comayo. Otra vez. Sobre este lado. Rodríguez. Campas. Lo marcan de acone. Le tapan el espacio. Le queda Campas. Otro zurdo más. Campas. La tocó el arquero. Lo tocó Caprio. Fantástico. Guantazo abajo para mandar la bola al tiro de esquina. Llegó Central. La primera clara del compromiso. Magno tirado atrás. Allí quería González. Terminamos perdiendo. Campas que hoy está cumpliendo. ¿Cuántos cumple? 23. Mira, pibe. Candia te va a morder en todas. Obligado a levantar. Regala con Campas. Arrescate manejando la pelota. El jugador Alan Rodríguez. Campas. Va central. Centro de Campas. Mirá vos. Partido 0 a 0. Bastante parejo. Aunque ahora se la regalan a Campas. Aquí va el colombiano. Va Campas. Espera. Candia. Y no estaba mala. Aquí está. Marcando Reynoso. Se fue abriendo. El de al lado del chiquitito, González. Y acá va Campas. Juega Campas para Candia. Candia. El pase es largo de nuevo. La pelota corre demasiado. Limpiado. Atento Caprio que la aprisione. Rodríguez. Toca central. Recibe Hamilton. Campas. Sale Campas. La bola está adentro. Lo dejó fuera de combate a vela. Va Campas. Limpia 2. Tiene que jugar. Apertura con Rodríguez que no la esperaba. Y no. Está faltando el último toquecito. Pero está ahí. Está ahí. Tratando de generar juego. Sobre todo creo que de los 3 zurdos. Ahí está Miguel Russo. Lo vamos a ver ya en imagen. Era buena la idea de Jacón igual. Este es Rodríguez. Campas. Va Campas. Lo tira o no lo tira. Dos adentro. Larroquero con los puños. Todo vale. Dice el árbitro Barrasa. Este Campas. Centro de Campas. Candi atrás. Quiere el rebote. ¿Y esto es gol o no es gol? Pelota para Malcorra. Es vela, es vela. Ahí va. Al arco. ¡Vela! ¡Gol! Este hace goles. Claro. Sí, pero este es contra central encima. Claro. Correcto. Pelota para Campas. Va Campas. Lucha. Está de espalda. Se espera Candi adentro. La marca de Reynoso. Mirá que centro sacó. Pasado para Giacone. Pelota lo supera. Puñal. Otra vez vela. Va contra el área. Rebote. Le dan de todos lados. Va al rescate. Vera. Sale Campas. Así viene el colombiano. Malcorra está arriba. Recién ahora sube Candia. La primera después perdió. Tuve que cortar tácticamente el arranque de central. Allí está levantando Campas. Va Candia para el empate. Candia. Se hizo el espacio. Candia. Rebotó Morinigo. Centro. Arriba sacó Vera. Y le va quedando a vela. De gran pegada ya demostrada en este partido. Está ganando el equipo salteño. 1 a 0. Cruz Comar. Hacia adentro Campas. Se tira atrás. Va por el medio. El colombiano descargando con Malcorra. Malcorra. Le entraba al arco Malcorra. Candia descarga. ¡Campas! ¡Gol! ¡Canaya! Gol de central que lo empata. Hamilton Campas. Buena descarga. Descandia. La recupera rápido y alto central. Va tocando Ortiz. Campas. Porch. Jugando Brasil frente a República Dominicana. Campas. Minutos más. Muy amable. Malcorra. Pierde Malcorra. Cubre Campas. Otra vez lateral Canaya. La va a la marca. El jugador Surasi. Campas. Salió con un caño de espalda. Falta. Tiro libre Canaya en el cierre del primer tiempo. Quiero ver si el caño le sale de casualidad. O lo tira. Le queda Martínez. Va al rescate. Martínez abriendo con Campas. La tira el colombiano. Campas. Tiene que retroceder. No se la pueden sacar. Insiste Campas. El que cumpleaños. Empató el partido. El agua le cortó la... Y ahí se frena. La pucina a seguir. Tiro. Estoy viendo los que están trabajando y acentuando la tarea. Puspi Ferreira. Equipo de salta el fin de semana. Y no la va a tener fácil. Las próximas dos reciben. Un centro intrascendente para la seguridad de Fatura. Y a Cone. Qué lindo para Campas. Es el segundo. Campas. Afuera. Afuera el colombiano. Mano a mano. Afuera. Hay córner para central. Lo que perdió el colombiano González. No se puede creer. Qué pelotita. Uno lo imagina por Candia, ¿no? Sí. Para mí sí. Primera. Atención con esta. Toca Campas. Acá tampoco. Malcorra. Buena bola para Campas al solcito. Aquí va el colombiano. Espera a Bianchi dentro del área de... ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central. Aquí va Martínez. Martínez. Campas. Qué buena Magui. ¡Campas! No le bajó nunca. Tuvo el tercero. El conjunto canalla. Es la figura del partido Campas. Fue decididamente bien el colombiano que hoy está cumpliendo. Bastento Jorge Brown. Campas. Y esta es una buena contra. Tiene espacio. Son tres contra dos. Va Campas. Bianchi no sabe dónde está la pelota. Mirá. No sabía dónde estaba Malcorra Lampadregués. Aquí está manejando la pelota. Giacone sobre aquel lado. Descarga para Giacone. Cae. En vivo estamos con la Copa Argentina. Ahí va Campas. Figura Campas. Qué guay. Campas a espaldas de Reynoso. Marca Reynoso. La mantina dentro el colombiano. Buscando un socio. Opa. Qué bien que engancha para afuera. Espera Bianchi dentro del área. Otra vez en golosino. Está esta última innecesaria. La comerciviendo Connor. Otra vez para la ubicación de Campas. Campas. Centro para Bianchi. Tenía opción de darle de primera. De derecho de Zurda. Enganchó para darle de Zurda. Va por las tres calles. Allí la estaba cambiando. Giacone. Campas. Campas para Giacone. El pase es largo. Son cuatro contra dos. Pelota para Campas. Tiene que cambiarla. La va pidiendo Martínez. La tiene el colombiano. Va Campas. Centro de Campas. Levanta Malcorra. Centro Malcorra. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Que no las situaciones más claras. Siempre da la sensación de ser mucho más equipo. Está claro. Es un equipo de primera división. Frente de un equipo del federal. Pero claro. Cuando se sostiene desde lo físico. Oeces. Terminó perdiendo. Eso es cansancio. Igual que en la jugada anterior tenía para patear al arco. Sí. La que quedó de frente. Ahí se equivocó González. De buen partido igual. Campas. El mejor de todos. Va Campas. Igual no me quiero adelantar. Inglaterra presionó muy bien. Claro. A Fretes le gustó Inglaterra. Pero arrancó ganando solamente una cero su partido. Estados Unidos. Allí está tocando la pelota. La mitad de la cancha Ortiz. ¿Qué era el tapó el arquero? No. Ni se dio cuenta con qué era el tapó. ¿Viste? Campas. El tapó con la pierna izquierda. Con la que tiene apoyo. Porque él imaginaba el impacto arriba. Allí va Campas. Insiste el colombiano. No cobra nada. Parecía falta. Insiste Campas. Algunos se quedaron parados. Parables. Y ahora sí. Centro de Malcorra. Segundo palo se cayeron. Cabezazo de Comar. ¡Gol! ¡Gol! Este partido ya es historia. Rosario Central se impone 4 a 1 y pasa de ronda en la Copa Argentina.